En realidad antes de tomar lo que fue el paso, en su momento yo al ingresar al programa de Dani fue toda una decisión muy grande que tuve que tomar, venía ya de un mundo donde ciertos proyectos y demás se estaban caducando y me estaba dando cuenta que se estaba derribando la industria como siempre lo habíamos hablado y en lo que es la pandemia, en el momento cumbre, creo que siempre lo comento esto porque es algo que lo tengo como bien adentro fue donde a veces está siempre ese proceso de caída, de transformación, de llegar bien al fondo y poder convertirse fue cuando llegó el tema de la pandemia, donde tuve que tomar la decisión de avanzar y donde fue donde yo te he conocido Dani y donde la verdad a través de tu mano, de todos los que también estaban atrás del programa de Manager Evolution obviamente pude lograr también con mi fuerza y demás poder salir a transformar esta vida de una manera radical que ya no solo profesional de ser e-manager, sino a nivel también personal que eso es lo que tú comentas bien hace minutos Dani, el hecho también de cambiar de una región como es la ciudad de Buenos Aires y atreverme a ir, ¿no? Eso que se le llama el salto al vacío dejando detrás todos los, derribando los mitos, todas esas creencias limitantes que no te dejan avanzar y decir, bueno, lo recuerdo como si fuera el primer día como en ese momento fue para mí un gran esfuerzo poder asumir el costo para poder ingresar en tu programa pero en ese momento yo le había puesto todo, toda la energía y dije, aquí voy, con transpiración con Mr. Alien aquí, como tú dices Dani, y ahí fue, aposté y logré, obviamente, transcender y lograr estar de este lado me mudé, digamos, a la Patagonia Argentina en un lugar maravilloso donde puedo compartir cerca de la naturaleza y demás y ejercer algo que soñaba, que era trabajar a través con un montón de artistas pudiendo ayudar a todo tipo de artistas de todo el mundo, ¿sí? No solo de Argentina, sino del mundo desde, teniendo, digamos, desde este lugar tan maravilloso y teniendo una conexión y poder trabajar y apoyar a todos los artistas, ¿no es cierto? Y creo que también, que es realidad, aparte de lo que viví de todo esto, yo estaba trabajando en su momento también a un cierto tiempo como e-manager y hoy, transcurrido creo que un año y medio o dos, Dani, habrá sido yo estoy trabajando 100% como e-manager y es mi, digamos, mi forma de vivir y me he pagado, pero por arriba todo lo que era el programa y demás así que, en eso, en eso siempre siempre le digo eso a la gente el cambio de la mentalidad en el artista en la esencia, decir, me voy a atrever a hacer esto hay que ir, siempre digo alguna cosa las ideas desde lo que sea una simple publicación y demás que siempre comparto en mis sesiones, en mi mentoría es decir, ¿dónde está eso que te resuena? que el corazón y la sensibilidad de la piel dice que tienes que ir pero aparece el autoboycott y te dice no hagas eso, ahí hay que ir donde cuando te dice no hagas eso ahí hay que ir a por todas como artista y como profesional ese es el punto la intuición la intuición marca la diferencia la intuición a todos les digo marca la diferencia la intuición a todos les dices